... ...diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y un referente nacional del movimiento cooperativo. Carlos, queremos agradecer tu presencia y el valioso aporte que venís realizando en favor de los sectores populares. Y en defensa de los intereses nacionales. Para enriquecer este encuentro esperamos tus reflexiones. Y muchas gracias. Compañeras, compañeros. Primero, gracias por los comentarios de la compañera. Gracias a todos ustedes por estar dándonos este hermoso marco. Un sábado al mediodía, una verdadera multitud esté aquí agolpada tratando de contribuir en esta idea de construir juntos un proyecto que sea capaz de devolver al pueblo la expectativa, la ilusión, la esperanza de una vida mejor. Tenemos un gobierno que es tan entreguista y extranjerizante que en vez de hacer que vuelva a Cristina nos trajo a Cristina. Y lo digo así porque tal vez en esa simple frase uno puede resumir y expresar la síntesis de lo que está pasando. Después de una derrota electoral se instaló en la Argentina un grupo de poder que representa los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales. de un grupo de poder que apunta a modificar todo lo positivo e importante que se había construido no sin dificultades a lo largo de los 12 años de gestión de Néstor I y de Cristina después. Esta gente apoyada en un aparato comunicacional fenomenal instaló la idea de que venía a mejorar lo que se estaba haciendo. Nos dijeron que todo lo bueno que se había hecho iba a ser respetado y que iban a corregir aquellas cosas que no estaban bien para mejorar. Nos prometieron pobreza cero nos prometieron que iba a haber crecimiento que iban a derrotar la inflación y no sé cuántas cosas más. No hace falta ni ser economista ni ser político ni ser experto para decir fracasaron en toda la línea. Hoy en la Argentina hay más inflación que antes hay más pobres que antes hay menos trabajo que antes hay más pymes cerradas hoy en la Argentina lo único que aumentó de verdad es la deuda el único logro que este gobierno puede exhibir es que es el país récord en endeudamiento en los últimos dos años a escala mundial ningún otro país de la tierra ha tomado tanta deuda como la Argentina ¿y para qué fue esa deuda? Porque uno podría decir que no toda la deuda es mala podríamos estar en un proceso de endeudamiento virtuoso porque podríamos estar financiando las obras de infraestructura que el país necesita porque podríamos estar financiando los proyectos educativos y culturales que el país necesita porque podríamos estar financiando los proyectos que hacen a lograr la autonomía energética nada de eso es verdad nos estamos endeudando para pagar deuda y facilitar la fuga la historia de todos los endeudamientos anteriores muestra y este va en el mismo camino que cada uno de los dólares que entran y que comprometen el futuro del pueblo argentino termina siendo el camino para que otro dólar se vaya a pagar en algún paraíso fiscal estos financiadores de la fuga estos financiadores de la fuga necesitan avanzar en la destrucción de los derechos conquistados nos dicen porque la verdad a veces se les escapa que la pesada herencia no es ninguna de esas cosas que estuvieron diciendo la pesada herencia es la confesión del actual presidente del Banco de la Nación González Fraga cuando dice le hicieron creer a la gente que con un sueldo medio se podría comprar un televisor un teléfono viajar tener una moto tener un auto la pesada herencia es cuando el presidente Macri dice le hicieron creer a la gente que puede tener servicios públicos baratos y no pagar la tarifa plena de los servicios públicos y claro que tenemos derecho a tener servicios públicos baratos porque son servicios públicos parece que no lo quieren entender ¿qué es un servicio público? una cosa a la que todos tienen que tener acceso independientemente de su condición social hasta me animo y lo repito para que se entienda si alguien no tiene trabajo debería tener servicios públicos gratuitos porque nadie tiene que estar privado de los elementos fundamentales nadie puede no tener agua no tener electricidad no tener gas para poder vivir entonces puedo hablar ahora pero no se trata de eso creo que la experiencia ya está a la vista la hilacha ya está mostrada y ya sabemos para dónde va este proceso ahora el desafío es qué hacemos nosotros y nosotros tenemos que hacer esto que estamos haciendo aquí multiplicado por decenas de miles de actividades similares lo tenemos que hacer para construir una fuerza que efectivamente abra la posibilidad de que podamos volver pero que volvamos siendo más y que volvamos siendo mejores son dos condiciones que tenemos que agregarle al objetivo de que vamos a volver y no queremos volver construyendo cualquier mayoría de una suma de votos que permita ganar una elección porque eso puede ser peligrosísimo y puede ser una gran frustración para el pueblo argentino el sistema nos prepara una trampa compañeros el sistema nos ha metido en este crédito del Fondo Monetario Internacional que dura tres años termina en junio del 2021 cuando el próximo gobierno que será elegido en diciembre del año que en octubre pero que asumirá en diciembre del año que viene va a estar promediando su mandato y por eso ya se escuchan voces de quienes representan a esos intereses de que ellos quieren tener garantía de que gane quien gane la próxima elección los lineamientos fundamentales de las vergonzosas cosas que este gobierno ha aceptado de condicionamientos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional serán respetadas insisto gane quien gane las próximas elecciones nos van a nos quieren llevar a la construcción de una opción tramposa de una opción de forma de una opción donde alguien asuma un discurso crítico para hacer lo mismo y ese compañeras y compañeros es el gran desafío que nosotros tenemos por delante construir una opción verdadera construir una opción programática construir una opción donde le digamos a los argentinos que si y a las argentinas que si nos acompañan con su voto nos vamos a comprometer a hacer determinadas cosas que permitan que haya pleno empleo que haya pleno empleo está bien eso es solidariedad pero yo vengo con tos desde antes les pido disculpas nos queremos comprometer no está bien no me lo va a resolver el agua si fuera vino puede ser mejor nos queremos comprometer compañeras y compañeros en una propuesta que asegure pleno empleo que asegure trabajo digno para todos que asegure un mercado interno solvente y demandante que proteja la industria nacional la producción de las pymes y de las economías regionales que defienda los derechos humanos por sobre todas las cosas todos los derechos humanos ya llego dejame que anule todas las cláusulas lesivas que tienen estos convenios que se están firmando que tienen a los jubilados como principales víctimas porque son los que van a sufrir el mayor de los ajustes eso nos llevará a un gran esfuerzo para construir una propuesta que pueda enamorar una propuesta que pueda entusiasmar una propuesta que nos pueda volver a hacer sentir a las argentinas y a los argentinos que efectivamente hay un futuro mejor que no es cierto esto que dice todos los días el presidente que este es el único camino que hay que resignarse que lo que hay por delante algún día será mejor pero primero tenemos que sufrir primero tenemos que pasar por un ajuste brutal mentira el ajuste no tiene fin me he cansado de repetir el único límite que tiene el ajuste es la resistencia de los ajustados si los ajustados se dejan ajustar esto no termina nunca bien entonces aquí estamos acompañando a Agustín en esta idea de construir de ser parte de la construcción de esa alternativa que pueda construir una propuesta programática para enamorar y creo que estamos iniciando en estos días en experiencias como esta una larga marcha una larga marcha que tiene un destino el destino es Valcarce 50 desde donde trataremos de ayudar a cambiar la historia en el sentido que requieren la mayoría de los argentinos y las argentinas muchas gracias que se escuchen esos aplausos fuertes contundentes contundentes palabras un mensaje para San Rafael un gran abrazo a los compañeros y las compañeras de San Rafael que hoy estuvieron acompañándonos acá y bueno hay que seguir trabajando para que esto que hoy empieza a construirse crezca para que nos permita tener una alternativa para ocupar el gobierno el año que viene y volver a revertir las cosas y salir de esta situación a la que nos está llevando este gobierno de Mauricio Macri que es que es que es un sonido ¡Suscríbete al canal!